Dime por qué Dime por qué mujer Tú me abandonaste Yo sé que te equivocaste Hiriéndome te acepté Entonces dime por qué mujer Solo me dejaste Dime por qué Dime por qué mujer Tú me abandonaste Yo sé que te equivocaste Hiriéndome te acepté Entonces dime por qué mujer Solo me dejaste Vine por ti para que vuelvas conmigo Yo soy tu amigo con derecho Y tú lo sabes Sin ti mujer mi vida Nada valdría Ven y calma esta agonía Que en el pecho no me cabe Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me resignaré Si no regresa Dios mío Dame fortaleza Para olvidar a esa mujer Dime por qué Dime por qué Dime por qué Me resignaré Si no regresa Dios mío Dame fortaleza Dame fortaleza Para olvidar a esa mujer Dime por qué Dime por qué Mujer no me valoraste Mi herida sigue sangrante Dime por qué Y tú sin decirme nada Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Mujer no me valoraste Mi herida sigue sangrante Y tú sin decirme nada Dile aunque sea una palabra A esta pregunta incesante Vine por ti Para que vuelvas conmigo Yo soy tu amigo Con derecho Y tú lo sabes Sin ti mujer Mi vida Nada valdría Ven y calma esta agonía Que en el pecho Que en el pecho No me cabe Dime por qué Por qué Dime por qué Me resignaré Si no regresa Dios mío Dame fortaleza Para olvidar a esa mujer Dime por qué Por qué Dime por qué Me resignaré Si no regresa Dios mío Dame fortaleza Para olvidar a esa mujer Dime por qué Dime por qué Por qué 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 Dime por qué Dime por qué Gracias.